Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Ferner, en el desfile cívico-militar y de agrupaciones gauchas, destacó el acompañamiento de la ciudadanía. La gente lo está pasando muy bien, está participando en todo, realmente la cantidad de gente que se ha volcado sobre este desfile, habla a las claras de las ganas de participar, participación que estamos viendo en todos estos días, no solamente de ser testigo, sino de tomar parte en la organización de una cosa, en la organización de otra actividad y demás. Creo que es muy fuerte y hay un fuerte sentimiento por nuestro éxodo jujeño, de conmemoración, de acompañamiento. Ojalá esto se mantenga a lo largo del tiempo y las enseñanzas de aquellos 200 años de vida que tenemos ya desde el éxodo hasta acá, nos sirvan para estar todos mejor. Un acompañamiento muy grande de todo el pueblo. Sí, esto es evidente, no solamente la cantidad de gente, reitero, que se ha volcado hacia el desfile, sino la participación de anoche en toda y cada una de las actividades organizadas. No solamente por el gobierno de la provincia, sino por las municipalidades, los distintos municipios y una cantidad enorme de entidades intermedias que han querido organizar sus cosas.